Bienvenidos a un nuevo Martes con Historia. Bueno, demoramos un día subir este video para que coincidiera con la fecha de hoy, primero de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo. Mi saludo a todos ustedes en su día. Vamos a tratar de poner allí un fragmento. En la Argentina hace 70 años era una gran fiesta, con una plaza de mayo colmada de trabajadores, no de subsidios, no de planes sociales, que son paliativos ante una situación puntual, pero que nunca pueden jamás equiparse a la dignidad personal que solo da el trabajo honesto. Y era una Argentina en la cual a nadie le faltaba trabajo. Vamos a tratar de ver si podemos escuchar un poquito de ese himno al trabajo. Hay muchas versiones, si quieren la versión completa vayan a YouTube, la van a encontrar. El más conocido es el que tiene la voz de Hugo Jarrín. Me parece muy interesante, sobre todo para que los más jóvenes, y los no tan jóvenes, sepan que hubo otra Argentina en la cual el trabajo era realmente vivido como un orgullo, como una fiesta. Y por eso duele tanto ver una Argentina tan postrada y tan distinta a aquella Argentina que supimos ser. Pero, como siempre decimos, acá no perdemos la esperanza, y en todo caso, en estas cuestiones, esas imágenes no pasan de moda, porque el valor dignificante del trabajo es algo que es constitutivo del ser humano. Pero bueno, mención aparte, y hechas las felicitaciones y la efemérides por el Día del Trabajo, el primero de mayo también evoca una fecha triste, signada por la traición. Ya la hemos analizado, porque el primero de mayo de 1851 se produce o se publica el famoso pronunciamiento urquiza. Lo vimos hace un año, para hablar específicamente, o para, si les interesa específicamente, los remitimos a ese video. En síntesis, el general Urquiza, que era gobernador de la provincia de Entre Ríos, lo había sido durante 10 años, se levanta contra Juan Manuel de Rosas. Técnicamente, la provincia por él percibida de Entre Ríos va a dejar de delegar en Rosas el manejo de sus relaciones exteriores y, por tanto, reasume su soberanía para entenderse con cualquier otra nación. De alguna manera, es la secesión de Entre Ríos y luego, por influencia urquiza sobre Corrientes, también por Corrientes. Allí se desencadenan todos los hechos que analizamos en ese video, pero a mí me interesaba terminar esta suerte de investigación porque es difícil demostrar, digamos, la traición de alguien que sabe que va a cometer una traición porque, en general, no deja huellas. O sea, sabe que será juzgado por sus contemporáneos, pero sobre todo por la posteridad y, por tanto, es importante no quedar pegado a esa actitud. Eso es lo que va a explicar, lo vimos en otro video al analizar el rol de Brasil en caseros, la presencia de tropas brasileras en lo que la historia oficial nos dice que fue una lucha civil entre argentinos. O sea, si fue una lucha civil entre argentinos, rocistas y antirrocistas, ¿por qué había tropas brasileras el 3 de febrero de 1852? Eso la historia oficial lo omite, ¿no? ¿Por qué? Y porque resulta incómodo, porque tengo que empezar a explicar qué hacían los brasileros ahí. En fin. Pero tengo acá este libro, que son las memorias de Antonio Cuyás y San Pérez. Antonio Cuyás y San Pérez era un catalán, ¿no? El nombre completo es Apuntes históricos sobre la provincia de Entre Ríos en la República Argentina. Antonio Cuyás y San Pérez. Esto es una obra de 1888. Y este libro, en realidad, es una reimpresión de lo que es el original. Está, digamos, como si dijéramos fotocopiado en su totalidad el original, ¿no? Por eso es, en lo que al contenido refiere, es como tener, es como tener el original. Fíjense la portada, les voy a mostrar. ¿Ves? Ven así. Era muy propio del estilo de aquella época, fíjense. Me resultó bastante complicado conseguirlo y bastante oneroso, por cierto. Pero valía la pena. ¿Por qué? Porque yo sabía que otros autores, otros historiadores que hemos citado, Fernando Sapsay, por ejemplo, lo citan, o sea, para demostrar la actitud de Urquiza, se valen de haber tenido a su vista las memorias de Antonio Cuyás y San Pérez. Ya vamos a explicar quién era este personaje. Que va a morir en su Cataluña natal. Pero, claro, pasó buena parte de su vida en Entre Ríos. Y en Montevideo, Uruguay, ¿no? La zona del litoral más tirando para el Uruguay. Bueno, Antonio Cuyás y San Pérez era un emprendedor, era un empresario que vino a América a hacer plata, a hacer negocios, lo cual es perfectamente válido. Pero en los momentos previos al pronunciamiento de Urquiza, se va a convertir en la persona que va a llevar adelante las negociaciones con el gobierno de Montevideo, ahora vamos a explicar esto, y con el gobierno, o con los representantes del gobierno imperial del Brasil. Negociaciones que tenían por fin una alianza entre Urquiza, a nombre de Entre Ríos, y luego Corrientes, Montevideo y Brasil contra, primero, el general Manuel Oribe, y una vez vencido Oribe, contra Juan Manuel de Rosas. Ellos siempre van a ser muy escrupulosos en decir que la alianza es contra el malvado de toda maldad Juan Manuel de Rosas, pero no contra el pueblo argentino. Bueno, en los hechos era una alianza de quienes acabo de mencionarles contra las tropas de la Confederación Argentina. Entonces, para mí era importante volver sobre el tema para ya no leer autores que citan a Cuyás y San Pérez, sino leer lo que dice Cuyás y San Pérez en este libro. Les voy a leer algunas partes, y ustedes, si lo juzgan conveniente, acá habla un poco sobre su propio rol, y de alguna manera se queja de que la historia posterior no le reconociera a él cierto mérito, cierto protagonismo. Dice Antonio Cuyás y San Pérez que además va a ser el agente comercial de Urquiza, va a ser el agente comercial de Urquiza en Montevideo. Urquiza es un gran empresario, un gran hacendado, un ganadero, saladerista, igual que Rosas, pero en Entre Ríos. Necesitaba un agente comercial que lo representara en Montevideo. ¿Por qué? Porque él era gobernador de una provincia de la Confederación Argentina y Montevideo estábamos en guerra con Montevideo, estábamos sitiando la ciudad de Montevideo y por tanto tenía que tener a alguien que le mantuviera los negocios en una plaza enemiga con la que en teoría estaba prohibido comercializar productos. Dice, Los cronistas que fueron testigos presenciales de mi intervención en aquella vasta combinación de poderes, reunidos para echar de aquellas playas al inquieto gobernador de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la República Argentina, al ver mi humilde nombre, desconocido en política, aparecer cual heraldo en representación oficial de la provincia de Entre Ríos y luego de la de Corrientes, como negociador en representación del Estado de Entre Ríos y luego de la de Corrientes con el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, no hubiera podido suponer que trabajos anteriores reservados me habían conducido a aquella situación. Es decir, él está explicando acá que cuando la prensa o los cronistas de la época se anotician por el pronunciamiento turquiza el primero de mayo, es un pronunciamiento público, el primero de mayo de 1851, lo que él está diciendo de antemano al comenzar sus memorias es que hubo todo un trabajo previo en reserva, obviamente. Por supuesto que es muy interesante porque él convivió, un poco su modus operandi, a estas consideraciones debo agregar que mi calidad de extranjero desconocido en el campo de la política, él era un catalán, la de propietario en aquella provincia entre ríos, él va a tener propiedades, con muchos años de residencia en ella y propietario a la vez en Montevideo con negocios que radicaban en dicha ciudad, constituían una garantía para que nadie se fijase en mis repetidos viajes de uno a otro punto, teniendo ya el cuidado de propagar que esos viajes tenían por objeto de la realización de trabajos o negocios relativos a mis establecimientos. Claro, en una ciudad sitiada, Montevideo, por una armada, más que por una armada en realidad, por un ejército sitiador, el de Manuel Oribe, la situación en la banda oriental, en la República Oriental del Uruguay, era de una guerra civil como de este lado del río. los blancos, los federales, reconocían la presidencia constitucional de Manuel Oribe, que era el sitiador, el sitiador por tierra, y los colorados, y los colorados estaban atrincherados en lo que era la vieja ciudad, puerto de Montevideo, que tenía la ventaja de ser una ciudad amurallada y costera, de modo tal de que si tenía garantizado el suministro por mar o por río, si quieren, el sitio iba a prolongarse durante años, cosa que ocurrió. Él lo que nos está diciendo es que él iba y venía de Montevideo a Concepción del Uruguay, la residencia donde estaba Urquiza, sin mayor inconveniente, lo cual era raro en cualquier otra persona, pero él lo podía zanjar, lo podía sortear, dadas estas características. Negocios relativos a mis establecimientos, cuando en realidad me servían para conferenciar con el referido general, con Urquiza, para comunicarle mis impresiones y trabajos preparatorios hechos con tal reserva que no podían comprometer su persona, pues me presentaba como un simple particular, amigo del general, manifestando opiniones propias, fundadas únicamente en el conocimiento práctico que había adquirido del carácter y demás condiciones personales del ya citado señor gobernador. Asimismo, buscaba diligentemente, con simulados pretextos, los medios de ensanchar en Montevideo mis relaciones amistosas con individuos de alta posición social, al objeto de que vertidas con naturalidad mis ideas, opiniones y pensamientos sobre política pudiesen fructificar en el ánimo de aquellos señores sin que llegaran a comprender ni siquiera sospechar que exponiendo mis opiniones y las esperanzas del porvenir obraba de acuerdo y con instrucciones verbales del dictador de Entre Ríos. Él usa ese término, del dictador de Entre Ríos, habrá sido un lapso, no lo sé. Continúo. Hablo un poquito de cuáles eran estos negocios de Urquiza siendo gobernador de Entre Ríos. En efecto, el gobernador Urquiza era el único que tenía gente para estos trabajos destinando a ellos sus soldados. Tenía además abundancia de caballos disponiendo como disponía de los del Estado. Y dinero sobrante porque las cajas del Tesoro Público estaban repletas a su entera disposición. Esto lo está diciendo el que era el agente comercial y el hombre de confianza de Justo José Urquiza. No un rosista furioso como podría ser yo. Digo porque algunos se enojan después. Insisto, Antonio Puyás y San Pérez. Sus memorias. Tanto que no pocas veces libraba contra las administraciones de las respectivas aduanas a favor de individualidades por orden verbal siendo en el acto satisfechas las cantidades que se indicaban. Así pudo comprar muchas miles de cabezas de ganado, vacuno, a tres y hasta dos reales por cabeza al cortar, conduciéndolas a sus campos y sujetándolas en ellos hasta amansarlas. Así pudo comprar gran cantidad de terrenos en las costas del Uruguay y el Gualeguaychú, los mejores de la provincia, que los vendedores realizaron a precios ínfimos. Esto está hablando de cómo él hacía plata puertas adentro en la provincia de Telerrío, Urquiza. Obligados por aquellas tristísimas circunstancias, llegando a encontrarse a los dos años de su regreso de la campaña oriental, propietario de 450 a 500 leguas cuadradas de campo con más de 100.000 vacas y una cantidad enorme de ovejas, caballos, yeguas y ganado bular. ¿Qué tal, eh? Y acá entramos un poquito ya de lleno en las negociaciones. En Montevideo va a estar, va a haber dos interlocutores privilegiados que van a charlar y conversar los términos. Brasil quiere asegurarse de que lo de Urquiza es en serio, de que Urquiza se va a dar vuelta, de que va a movilizar sus tropas en contra, llegado el caso de la Confederación Argentina. Urquiza no quiere quedar pegado, sobre todo si la aventura termina mal. Y en el medio Manuel Herrera Iobes, que es el ministro del gobierno de Montevideo, del gobierno Colorado, ¿no? Que, bueno, está allí un poco de anfitrión. El encargado de negocios del Imperio Brasil en Montevideo es Rodrigo de Sousa Silva Pontes. Ya lo vamos a mencionar. Entonces, volvemos al relato de Antonio Puyasi Sampere. En una de estas charlas con estas personalidades, ¿pero quién, me preguntaba a mí mismo, podrá dirigirle un negocio tan laborioso y delicado en que se ponía en riesgo su fortuna y su cabeza? ¿Quién conoce a este hombre lo bastante? ¿Quién ha podido inspirarle suficiente confianza para encargarle una negociación de esta clase? Negociación en que todo debía hacerse de palabra, sin aparecer nada oficial, sin comprometer ningún nombre, yendo y viniendo de Montevideo en continuos viajes en los cuales habían de prepararse los acontecimientos que se realizaron después. Cualquiera que no hubiese sido el que firma estas líneas habría inspirado desconfianzas y recelos que indudablemente hubieran hecho fracasar la negociación. Bueno, hace un poco de autobombo el hombre, por supuesto. Por lo que respecta a mi persona, todo el mundo sabía que salía de mi casa y de mis negocios de Montevideo para ir a Entre Ríos a atender mis intereses de aquel punto y que mi pasada por San José que todos los viajes en todos los viajes eran actos de amistad y cortesía como también arreglos comerciales supuesto que el general me encargaba sus negocios particulares. Hay una parte en la cual relata su encuentro con Garibaldi ¿se acuerdan ese mate con historia que dedicamos a Giuseppe Garibaldi? Es interesante. Lo dejamos para otra ¿no? Pero él, Antonio Cuyaj y Sanpere le echan cara su pertenencia a las logias anazónicas a Garibaldi y que nada podía construirse con la destrucción del orden cristiano al que claramente estaban abocadas las logias en ese momento en Europa y en menor medida en América ¿no? Yo creo señor Pontes Pontesilva ¿no? El encargado de negocios del Imperio Brasil en Montevideo ¿qué tantas desgracias podrían evitarse si el gobierno imperial solicitase la mediación del general Urquiza respecto de Rosas invocando el restablecimiento de las negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos? Si Rosas no aceptara mucho habría mejorado la causa del Brasil con el desaire inferido al segundo jefe de la República Argentina Y acá la respuesta que le da el brasileño ¿cómo quiere usted que el Brasil estado sólidamente constituido digno y respetado por todas las naciones se dirija a un general subalterno Urquiza que tiene que dar cuenta a su jefe de todas las cuestiones internas o externas que se promuevan ¿quiere usted que se repita lo que sucedió hace algunas semanas publicando con su propia firma en un diario de Paraná una carta dirigida a un amigo suyo altiva y amenazadora para el Brasil ¿quiere usted que se exponga a ser ridiculizado el Brasil dando publicidad a las insinuaciones que se le dirijan? está refiriendo un episodio en el cual en plena tentativa de ganarse Urquiza para la causa del Brasil que este defeccione digamos este ante la situación sabiéndose observado por los agentes secretos los informantes que Rosa tenía en Entre Ríos publica una nota en un diario como para no quedar pegados ¿no? están ahí en plena situación porque Brasil duda y acá y ya vamos cerrando así se van definiendo las cuestiones una hora después de largar anclas fue el señor Silva Pontes a mi casa en Montevideo ¿no? donde no me halló encargando que al regresar me dijesen que me aguardaban la suya a la media hora estaba en ella y a las primeras palabras del señor Pontes me anunció que el gobierno del Brasil aceptaba mis servicios puso en mis manos las instrucciones que se le remitían a este objeto y bien impuesto de ellas y encontrándolas muy conforme a las ideas y pensamientos del general y a los intereses de la provincia y de la República Argentina dijele que aceptaba la comisión conformándome con las instrucciones que me parecían arregladas a justicia y que partiría a dar cumplimiento a la negociación tan luego como proporcionarse un vapor para Martín García la isla de Martín García a lo que contestó que al día siguiente estaría uno a mi disposición y efectivamente ahí va viene desde Montevideo a Concepción del Uruguay la residencia de justo José Durquiza y acá nos detenemos un poquito claro ahora es justo José Durquiza el que tiene que dar por escrito instrucciones a Cuyasi San Pérez para que este las exhiba de modo tal de que los brasileros tuvieran la certeza de que no estaban hablando ante un ante un farsán digamos de que este hombre que hablaba por Urquiza tenía el respaldo del general Urquiza y hablaba por él relata todas las las conversaciones con Urquiza y dice lo siguiente al día siguiente monté a caballo en dirección a Gualeguaychú y seguí hacia Montevideo no llevando más credenciales que una carta de crédito para el señor Silva Pontes encargado de negocios del Brasil en aquella capital ni más instrucciones escritas que las que copio a continuación y acá copia viva la confederación argentina cuartel general en San José abril 13 de 1851 abril 13 de 1851 dos semanas antes del famoso pronunciamiento al señor Rodrigo de Sousa de Silva Pontes encargado de negocios de su majestad el emperador del Brasil señor el señor Antonio Cuchazzi Sanpere portador de la presente lleva instrucciones mías para hacer a vuestra señoría revelaciones importantes en su consecuencia suplico a usted se sirva darle crédito a cuanto exponga en mi nombre firmado justo José Uquiza y acá las instrucciones no debe permitirse que Rosa se apodere de los ríos Uruguay y Paraná para evitarlo basta que la escuadra brasilera se oponga a cualquier movimiento de los buques de Rosas pidiendo explicaciones sobre el objeto esto lo redacta Uquiza deben escribir a Chile y Bolivia induciendo a los gobernadores de las provincias confederadas a seguir el pronunciamiento de Entre Ríos contra Rosas sin ajarlos y limitándose solo a persuadirlos de la conveniencia necesidad de la conveniente necesidad en que se hallan de retirar las facultades delegadas en la persona de Rosas de cuyo derrocamiento está encargado el general Urquiza en combinación con el Brasil y el Paraguay algunos se enojan yo lo sé yo sé que esto es duro para los entrerrianos particularmente que resulta sospechoso que han erigido una suerte de divinidad justo José Urquiza ¿no? digo sospechoso porque está como exagerado el homenaje pero es lo que dicen estos documentos es lo que dicen estos documentos y acá hay y con esto ya vamos concluyendo en serio porque acá me parece toda la obra Cuyasi Sanpere viene viene diciendo que finalmente ¿cuál era el problema con Rosas? y viene diciendo que el problema era su altivez sus formas ¿no? como diciendo la gente estaba cansada de que Rosas era un tirano y mano dura y desde Buenos Aires pretendía conducir todo y acá se contradice porque él da un poco el mismo dice sobre todo al hablar de bueno ¿cuál era el problema de Brasil? ¿por qué Brasil está interesado? finalmente uno podría preguntarse ¿por qué tanto interés de Brasil en participar en una cuestión que finalmente debíamos derimir los rioplatenses ¿o no? ¿cuál es el interés de Brasil en derrocar a Rosas? Los fundos señor le contesté en que aquel gobierno está muy cansado de las continuas impertinencias y altiveces del dictador argentino las continuas impertinencias y altiveces del dictador argentino se refiere a Rosas pregunto ¿se ve que entonces Rosas era bueno o malo para nosotros? porque si él dice que Brasil está cansado de las impertinencias y altiveces ¿esto lo pinta mal o bien a Rosas? yo creo que lo pinta bien pero bueno los señores ministros de negocios extranjeros del Brasil anteriores al actual menos enérgicos han logrado siempre respecto al general Rosa con cierta debilidad siendo esta la causa principal de su ruina porque acostumbrado a tal blandura ha querido continuar su tono imponente y altanero que el actual no ha querido tolerar y preparándose con tiempo para la guerra ha rechazado sus pretensiones y le ha mandado sus pasaportes cuando le fueron pedidos resolución de la que no puede separarse en mi concepto ni retroceder sin mengua de su dignidad pero continúa y sigue y dice esto los inmensos gastos que le ocasiona la ambición de Rosas y la continua alarma que producen en la provincia de Río Grande de Río Grande del Sur las guerras y trastornos promovidos por él obligando al gobierno imperial a conservar en aquella provincia una fuerza permanente con los elementos de guerra necesarios para hacer frente a todas las eventualidades posibles deben avivar el ardiente deseo de que se establezca la paz y la armonía en estas sociedades tan profundamente perturbadas por tanto el verdadero tema no era el carácter de Rosas era la política exterior de la confederación argentina establecida por Rosas que no permitía la libre navegación de los ríos como Brasil no va a permitir la libre navegación del río Amazonas en la misma época Brasil quiere la libre navegación del río de la Plata y del Paraná pero él Brasil no permite la libre navegación de su río el río Amazonas es que era lo importante es entender que esto es la política entonces lo que estaba en discusión y Brasil lo veía claro y lo hemos analizado en otras en otros más de conectorias era quién iba a detentar la hegemonía sudamericana no era una cuestión de carácter de que Rosas era jodido y que el emperador Don Pedro era era recopado no, no pasaba por ahí no pasaba por ahí como nunca pasa por ahí y para finalizar bueno creo que había marcado acá pero esto es lo que de alguna manera Antonio Cullaz y San Pérez que fue protagonista de estas negociaciones hay una parte en la cual el encargado de negocios de Brasil le dice bueno perfecto lo que ahora es necesario es que el general Urquiza rompa públicamente con Juan Manuel de Rosas o sea no va a ser una declaración de guerra lo que necesitamos es que este hombre queme las naves y esa ruptura pública se va a dar con el documento que hoy se conmemora primero de mayo de 1851 el famoso pronunciamiento esa fue la señal para tranquilizar al Brasil y para de alguna manera fue el santo y seña para desplegar toda la operación militar que continúa pero que ya estaba previamente aceitada es curioso el tratado el tratado en el cual el negociador va a ser Antonio Cullaz y San Pérez que van a firmar el gobierno colorado de Montevideo el gobierno del imperio Brasil y justo José Durquiza representando Entre Ríos va a firmarse el 21 de mayo un tratado que estipula que necesariamente tuvo que ser precedido de negociaciones es un tratado internacional cuyo objetivo era terminar la guerra en la banda oriental y luego continuarla contra la confederación argentina bien ese tratado no se firma un 21 de mayo habiéndose enterado por los medios Brasil y Montevideo de la ruptura de Urquiza con Rosas ese tratado es precedido por negociaciones que llevan tiempo como está descrito acá por el protagonista por el protagonista el 1 de mayo lo que hace es el pistoletazo de comienzo de la carrera bien yo perdón que volví sobre este tema pero me parecía importante citar a este actor que fue protagonista por supuesto que lo van a que van a decir los urquisistas no que este hombre lo publica unos meses antes de su muerte eso es cierto el libro su memoria en este libro se publica unos meses antes de que Antonio Cuyasi y San Pérez muere en su Barcelona natal pero él lo aclara al comienzo estos son apuntes que yo fui tomando a lo largo de años son notas que fui tomando precisamente para no olvidarme de los nombres de las fechas o sea no es que estuviera lúcido al momento de la publicación del libro es que estuviera lúcido al momento de tomar esas notas esos apuntes que lo hizo 20-30 años antes entonces me parece que es incuestionable el libro en ese sentido bien espero que les haya parecido interesante les dejo un saludo buena semana nos vemos la próxima ciudad chau Gracias por ver el video.